Navidad, navidad, navidad llegó Es del tiempo de alegría y de felicidad Al fin llegó la navidad, mi brother Hasta mi cabello siente el espíritu navideño Bueno, ahora sí me voy a armar Mi arbolito de navidad, está todo bonito Ya nada, brother, me voy Toda la vida lo sí, mi mujer ¿Por qué no vendrá la valencia de los platos? Todo manda a mí, todo quiero que haga yo Que ella no tuviera manos, mamá Mi vecina, mi vecina Vecinito, una preguntita Vecinita, qué milagro que viene por acá Vecino, cuidado Vecinita, ¿cómo así ha venido por acá? ¿Qué ha pasado? Vecinita, tal vez no tiene unas lucecitas ¿Unas lucecitas? Sí, 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 tengo, sí tengo Ya entrego, ya entrego Te suelo un ratito, ya Ya No ha visto mucho, vecina, pero ojalá le sirva No, vecino, ya hablo de las luces navideñas ¿Luces navideñas? ¿Y qué son las luces navideñas? Vecino, me ve que ya llegó la navidad ¿Navidad? Eh, bueno, no No, no, no tengo nada de eso de las luces navideñas, navidueños No, no, no tengo Solo este nomás tengo Bueno, ya, gracias, vecino Ya, vecinita, gracias Ay, qué huevado, oye Por lo menos los días dándonos Muchísimas siquiera Mi amor, ya acabé la vano en sus planos ¿Qué es la navidad? Capaz de investigar Capaz de googlear Capaz de buscar La buscación de todos los buscadores Ah, la navidad No entendí nada de lo que leí, pero Mejor voy a preguntar a ese vecino que estaba pintado en la cabeza de achate Vecinos, vecinos, ya llegó navidad Salgan, salgan Aquí parece que este es un buen lugar para adornarle a mi arbolito Pero ya regreso No tiras Voy a traer los bombichos Vecinos, es un arbolote Y está grandote Y grandote es como me gusta Vecinos, ¿qué me pasó en la cabeza? ¿Cómo que me pasó? Si esta es la moda, estoy modo espíritu navideño No ve mi cabeza Ay, vecino, pero usted se ha pasado de navideño Ay, vecino, ya deje de hablar, huevadas Y mejor ayúdenme a armar ¿Y qué quiere que le ayude a armar, vecino? Ay, qué mal pensado, vecino, el árbol de navidad Ah, ya está bien, pero me ayuda a armar mi arbolito también Ya, 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 ya lo digo Me llaman usted primer Ya, vecino, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? Ay, hermanito, no encontré las luces Ay, hermanita, no te preocupes Nada no puedes encontrar, pero ya encontré yo Mejor ven, ayúdame a armar el árbol de navidad Hola, mucho gusto Me llaman Romeo Y si te invito a una copa y me... Calla, calla, vecino ¿Qué también dirá si usted es el ripón? Además de usted es medio Virado Dejele a mi hermana, déjele, déjele Calla, vecino, no seas sapo Calla, vecino, mejor vaya, hagas un favorcito Mejor vaya a andar buscando una estrella ¿Pero para qué, vecino? Si yo soy una estrella ¿Qué digo? ¿Una grande, una pequeña? No sé, vecino, una grande, una grande Pero vaya rápido ¿Una grande? Ya, ya vengo Vecino ¿Qué pasó, vecino? Vecino, una preguntita ¿Qué preguntita será, señor Chico? ¿Para qué está haciendo eso? ¿Para qué? No, porque ya llegó la navidad ¿Navidad? ¿Y qué es la navidad? No sabrá qué es La verdad Sí, pero, o sea Quería saber usted también ¿Qué sabe ya de la navidad? Bueno, para las navidades ¿Y dónde consiguió este árbol? En la tienda ¿En la tienda se van a vender? Ajá ¿Y cuánto compró? En 100 dólares ¿100 dólares? Ah, ya, ya, bueno, bueno Yo te voy a armar ya Ya, ya Ya, ya, ya ¿Y qué nomás se pone aquí Para yo poner? Eh, bombizos Bombizos Luces Luces Y... Serpentí Bueno, vecino Entonces yo voy a hacer mi amor No, chao, chao Perdón Bueno, vecino, vecino Esperará Pero más poquito Vendrá para cantar los vicencicos ¿Cantar los vicencicos? ¿Y qué es eso? Usted solo vendrá más poquito Ay, ya, ya, vecino Perdón Ya, ya, vecino Vecinita ¿Quién está aquí? ¿Y con el feo? Con el feo, pues, vecino ¿Y qué le pasa con mi hermano? Su hermana será ¡Claro! Espera, ya, bonita ¿Usted huevo robado o crees no? Ay, ya, que estoy buscando ya Vaya, vay Vaya, vay Vaya, vay ¿Y ahora dónde considero un árbol? ¿Cuál? Ay Es una pregunta media estúpida, ¿no? Si ha cabido con este árbol ¿Cuál cogeré más dicho? Y si de allá está bien bonito, ¿eh? Y si voy a coger Ahí voy a armar Pero voy primero a chequear Ya, terrible Aquí está bacano Aquí está Bien chequear este árbolito Ay Y con todo bombillo incluido Aunque están chiquititos Y no se ve Capaz de poner otro más adelante Aquí está bombillo rojo, ¿eh? Pero chiquito no basta Y también está chévere Para armar aquí el pesebre Y aquí vamos a armar algo bien bacano Ahora sí solo este bombillito Y ya está Se rompió Ay Bueno, voy a armar pesebre rapid Gordito Ay, ¿qué quieres de Gordito? ¿Cómo molesta? Es que yo me estoy muy bien Hola Hola ¿Cómo te llamas? Damaris, ¿y tú? Damaris Yo me llamo... ¿Qué ahora me dicen? Si no, también Ryan Sebastián Estás bien guapo Gordito ¿Qué quieres? ¿Cómo molesta? Yo pensé que me estabas poniendo atención Es que está bien bonita tu amiga Ay, no es mi amiga O sea, es mi amiguis Es lo mismo, pues, oye Ay, ya, ¿qué pasó? Pero presento a tu amigo ya ¿Quieres que te presente? Sí, sí, por eso que ya Ya, está bien Ya, te presento ya Damaris, te presento al señor trinqueador Al más guapo del Ecuador Señor trinqueador, le presento a Damaris La más diva del Ecuador, hijo Mucho gusto Mucho gusto Amigos, verá que él es casado Calle, oye, no digas así Eh, no, es mentira No, no, mentira Me asusta, así saben asustar siempre Eh, solo así en redes sociales No soy casado de ellos Soltero soy yo Ah, sí ¿Sí o no? Sí, soltero es él Soltero soy Sí, él es soltero Ay, gordito ¿Qué haces parar en este árbol tan feo? Horrible, mal adornado Ay, qué poco espíritu navideño tienen Oye, esas personas que han ido adornando así de horrible Ya me voy a la calle ¿Por qué, gordito? ¿Qué pasó? No ves que yo adorné esto Ah, tú adornaste Está bien hermoso Mira, qué adornado para más maravilloso Pues bien, pero es así Ah, ya, gordito Perdón, mejor dime ¿Por qué armaste aquí? Es que Es que tu pana, el El tabo dijo que vaya nomás así a armar en cualquier árbol Ah, pero este es un árbol de capulí, gordito ¿A qué no tenías que armar? ¿Y entonces en qué árbol? En un árbol de Navidad Es que yo no tengo plata para comprar un arbolito navideño Ay, gordito Está bien, te entiendo ya Pero mira Por lo menos eres de adornarle bien hermoso Mira, le faltan luces Le falta la estrella Es que verás Yo no tengo estrella ¿Y las luces? Tampoco Ay, gordito Pero si quieres yo te puedo prestar unas luces Eh, ¿y si tienes las luces? Claro Para ti sí Pero yo tengo la estrella Eh, ya presta ¿Puedes decir vos? No me ves Soy toda una estrella Y una diva No, yo digo la estrella para allá Puedes arriba un árbolito Ah, no, no tengo Pues bien, verdad Oiga, señorita Y si tiene luces Sí puede prestar O sea, sí puede ir a tres Claro, yo te traigo Ya, ya, mientras Cortito Ponme atención, oye ¿Qué quieres? Oye, ¿cómo me lo haces tú? Adornemos el árbol Adornemos, adornemos No, es que no tienes estrella ¿Cómo vamos a adornar? A ver, yo no tengo la estrella Pero te puedo ayudar Pero si sabes tú Eso de las Eso ya te lo adorno ¿Sí sabes? Claro, pues Ya sabes que yo soy toda una diva Y puedo adornar todo Ya, ya verás Porque, uy, tú me estabas yendo a ir al ascenso ¿Y para qué estabas yendo a ir al ascenso? Es que me iba a ir a comprar Eso Eso de la paja Para hacer Aquí Aquí La pesebre para Para niños de Dios Ay, gordito No, no, mejor verás Vamos a sacar unos césped Y la adornamos acá ¿Cuál? ¿Ese chamba? Ay, sí, gordito Sí, sí, eso mismo ¿Pero cómo vamos a sacarnos Está en tierra, en tierra? A ver, yo voy a buscar un asadón, ¿ya? Ya, ya, ¿cuál voy a buscar? Y nos topamos allá Ay, ya está bien, gordito Ya ve, ya, ya ve, ve, ya Corre, corre, corre Ay, Diosita, está gordita Bien, fila sárceo siempre Entonces allá vamos a topar ¿Dónde habrá chambas? Bien, chéveres Eh, allá está ¿Y ahora dónde habrá chambas? O sea, quieto, pero No es la gran cosa No es que digamos Que hay bastante que está Pero bueno, sí, a servir Veremos a la gordita ¡Gordito, gordito! ¿Dónde estás, gordito? ¡Gordito, dónde estás! Ya ha estado el gordito ¡Gordito, ya encontré el asadón! Y con esto iremos a sacar las chambas ¿Qué dices? Claro, gordito Pero ve, yo no encontré chambas Pero aquí no hay ninguno Ay, gordito, tú dijiste Es que ibas a buscar un lugar Donde que haya césped Pero sí está un poco Vamos sacando poco a poco ya Ay, gordito, está bien ya Vamos por acá Gordito, que ya no avanzo Apúrate, apúrate Ven, no, no Ya no avanzo Te digo Ya ves, gordita Te dije que ya no avanzaba Ay, pero de avisar, pues, gordita Ay, ya levanta, levanta El cuello de todos lados, que doy El cuello de todos lados Ya Ya, vamos, ya Vamos Vamos de aquí ¡Vamos de aquí! ¡Vamos de aquí! ¡Vamos de aquí! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Ya! Ya, gordito Ya está, animal Eh, eh, digo que Digo que Eh, faltan los animalitos para Aquí, para el pesebre, digo Ah, ya, gordito Verás lo que estás diciendo, ¿verás? Sí, sí, apura, apura Oye, gordita ¿Qué pasó, gordito? Oye, tú, amigo Aparece que he ido A fabricar la luz Ay, cierto, mi amiga ¿Dónde iría? Mira, ya viene, ¿eh? Cierto, y con un cartón grande ¿Tú y tú estas luces? No sé Sí, creo que son luces Vamos, ayúdanos a ver Yo la, yo la, yo la Yo, 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 yo la, yo la Ya, ya, está bien, ya ¿Por qué me botas, eh? Es que tú le dijiste que le ibas a ayudar, pues Ahora, ayúdame a mí, ¿eh? Ay, ya, ya No, 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 no Oye, guapo, ¿estás bien? Eh, eh, sí, 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 estoy bien Bueno, que bajé a ver Si es que el piso estaba fuerte Es que, es que vaya a no aguantar Todo mi peso, ah Ah, pero me alegro que estés bien Ya, ya, vamos, vamos Y ahora sí, ¿qué no lo echó a usted, señorita? Te traje una corona ¿Dónde la corona? No, pues, guapo, te traje la corona para el árbol Ah, ahí sí la corona para el árbol Claro Toma la estrella ¿Estrella? ¿Ya te disteñiste en la vida, guapón? Ya, ya Las luces Las luces Y unos adornos Ay, si lo que yo puse también, ah Ajá, para que quede más bonito Pero ahora, ahí la pones Ya, tú y yo Vamos, 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 vamos ¿Dónde pones, ve? ¡Ve, guapón! ¿Qué pasó? Ahí la pones, la cocina ¡Ve, guapón! Las luces, las luces Las luces, las luces, las luces Las luces, las luces Las luces, las luces Ya gordito, ya está todo ¿Y ahora dónde encontramos? Los animalitos Ay, y ahora los animalitos nos faltan Ay, yo pleno, que mejor dejemos nomás Yo creo que solo pongamos al niño Dios A la Virgen María Y al José ¿Pero quién puede ser la Virgen María? Si quieres, yo Ay, no, amiguis Tú no con el recorrido que tú tienes Mejor yo Ay, no, pues, gordita Vos peor Mejor yo no me voy a acostar Como niño Dios nomás Ay, gordito, no Mejor dejémoslo ahí Y mejor vamos a cantar villancicos Ay, ya, vamos Vamos Y sumen Vamos Venga, ven Aquí saben que eres siempre villancicos Venga, ven Sí, ¿quién es? Le venimos ofreciendo villancicos ¿Desea? No, no quiero nada Dice que sí, dice que sí Dice que no No, como sea Cuenta, cuenta Un, dos, tres Era Rodolfo el Reino Que él tenía las marines Roca como la gorda Y una sonrisa singular Y, 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 y Navidad Navidad Llegó Papá Noel Campana sobre campana Y sobre campana una Ya cállense No le saco la escopeta ¡Cóla, cóla, cóla! ¡Grandote como me gusta! Sí, pero sí ¡Ay! Era Rodolfo el Reino Cantos Yo pensé que eso le iba a cantar A mí yo también pensé que vas a cantar Todos los cantar ¡Zapatea! ¡Mente y zapatea! ¡Dame unas muchitas! ¡Donde nadie vea!